No la miren los chicos, ay que uñita chiquitita que no Que chiquitita la uñita, mira No se sabe Saluda a la cámara Mandale un beso a la tía está, a la mamá está Mandale un beso a ti allí Mira, mira como se me saca A ver, ah la vamos a sacar con un poquitito de aguita Mojamos el algodón y sacamos ¿Tiene ganas? Ahí está Un poquitito porque tenés la uñita, cortita Y con una pelina También mira como me las corto, ven ya La tengo cortita Después mamá de tal me pintás a mi también o no? No Andrés, que sos vos Que sos si te pinto las uñas Bien Yo también quiero pintar las uñas No es una nena No sos nena Andrés, ahora si Hay que abrir las manitas Ahora falta los pies Van a sacar entonces las chines Las chines Cuando estés seco te las pone Andrés O te las pone Hace secas con el ventilador Hay que mover los dedos, hay que mover las manos Que linda que estás, Vale Que quitar Y la gol Después le ponemos la chine a mi 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 Y la chine a mi Esta está linda Gracias.